Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo soy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esto que se vamos a jugar el siguiente desafío disponible, que sería el número 44, llamado Red Redemption, una referencia en su nombre bastante obvia, y que puede parecer a simple vista que es el último desafío disponible en esta lista, pero, spoiler alert, no es el caso, hay un aquí oculto. Eso sí, es uno de estos desafíos que, como el anterior, va a cambiar muchísimo las reglas de juego, haciendo que sea casi estilo minijuego, y probablemente un tanto rejugable, si te llama la atención el concepto, incluso después de que hayas hecho el desbloqueo. Lo comentaremos a continuación, porque he leído un poquito de reglas en la wiki del juego, ya que es algo bastante complejo a simple vista, podríamos decir, y enseguida se entenderá cómo funciona. De momento que tenéis la semilla aleatoria, pues también tiene curiosidad, aunque como suelo decir, en los desafíos no es que sea muy importante, menos cuando cambian tanto el juego, porque no va a ser algo muy utilizable, así de primeras, porque no vamos a encontrar para nada pisos normales, ni mucho menos. Dicho esto, en primer lugar, tenemos que encontrarnos y vencer a madre. Eso sí, puede parecer que es un objetivo como un poco lejano, que habrá que pasar por muchos pisos, no, verdaderamente en el cuarto piso nos vamos a encontrar con ella, porque cada piso que encontremos en esta partida va a ser sí o sí un piso doble. No se va a marcar como tal, curiosamente, aquí en la, digamos que, descripción del mismo, el nombre, pero sí que será doble en el sentido de encontrar potencialmente dos jefes, tienda, así como dos tesoros. Lo de los tesoros también es curioso, porque habitualmente no están presentes en la mayoría de desafíos, pero aquí sí que lo estarán. No encontraremos, eso sí, habitación secreta o muy secreta, y creo que de forma natural tampoco vamos a encontrar lo que sería, pues, una habitación de Satán o Ángel, tras vencer jefes, pero sí bajo otras posibles condiciones, o digamos que, situaciones. Comenzamos a su vez con la llave de papá, que va a funcionar de forma normal, con lo cual no hay mucho que destacar, y más importante somos el Jacob alternativo. De forma que ya estaréis pensando, ¿qué haces? Perdiendo el tiempo, va a venir a atacarte tu hermano, quiere acabar contigo, te va a matar la sombra de esa bola, o digamos que el esa bola oscuro. Y no va a ser el caso, no funciona de este modo en este modo de juego, también cambia esa regla. Tenemos ahí abajo la llave roja, eso sí, y habitualmente tiene un número de habitaciones de carga, pero en este caso tiene como un número de cargas totales, una barra de carga que irá bajando poco a poco. Es una barra que equivale a 20 cargas exactamente, y ya podéis suponer que algo pasará cuando llegue a cero. Ahí es cuando aparecerá nuestro hermano. Y no solo eso, sino que además de estar persiguiéndonos de a partir de ese momento, creo que es cada 5 cargas más irá llegando otra copia de él. No sé si es hasta un límite de 3 o algo así, creo que algo así era. Así que también pueden aparecer incluso más copias del mismo para atacarnos de forma agresiva. A su vez podéis apreciar también que esta es una habitación completamente cerrada, con 4 puertas para abrir por aquí con la llave roja. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo? Como decíamos, la madre, pero a corto plazo encontrar al jefe en cada piso, uno de los disponibles, vencerle y generar así una trampilla para pasar al siguiente piso. Tendremos que hacerlo, por lo tanto, buscando, utilizando la llave roja, y no bastará con abrir habitaciones rojas, sino que de vez en cuando encontraremos por el mapa alguna isleta, podríamos decir, de varias habitaciones normales, y enseguida lo identificaremos, pues la puerta estará abierta. Eso sí, no sabemos dónde van a estar esas isletas, y el mapa creo que puede llegar a ser de 13x13, así que habrá que ser un poco estratégicos por ese motivo. Y ese es un poco el resumen. Hay que encontrar el equilibrio entre avanzar, digamos que no gastando muchísimas cargas, o volvamos a hacerlo con el riesgo que eso conlleva, que aparezca nuestro hermano, y a la vez también intentando exprimir al máximo los pisos, porque después tenemos un enfrentamiento importante que tenemos que conseguir superar. Entonces, con ello, pongámonos en camino, y podemos comenzar por ahí mismo, y ver lo que hay. Hay que destacar eso sí, que, como decíamos, podemos encontrar dos tesoros, tienda, así como dos jefes, y también podría ser interesante a nivel de sacar recursos que encontremos en esos lugares, pero más importante, las habitaciones rojas, creo que por defecto era un 10% de probabilidad de que fueran de un tipo, digamos que alternativo, una variante. Por ese motivo decía que no encontraremos de forma natural lo que sería habitación de Satano Ángeles, pero sí que puede ser una habitación roja, y que directamente sea de ese tipo, con lo cual, no descartemos esa posibilidad. De momento, estoy revisando las cuatro direcciones, porque a nivel táctico podríamos decir, cada vez que revisamos una habitación así, estamos revisando técnicamente cuatro, ya que estamos revisando las esquinas, y vemos que aquí no conecta con ninguna normal. No seamos aún así a dónde nos llevará este camino, pero de momento ya es una pequeña pista. A su vez, por defecto una partida normal, si tienes a llave roja, y la empleas para abrir este tipo de habitaciones de forma masiva, si vas a la misma dirección, antes o después vas a llegar a una habitación de Ayamero, cuando salgas de lo que sería el límite base del mapa. En este caso no va a ser así, no podemos utilizar eso para marcharnos de un piso para otro, sino que en su lugar tendremos que encontrar, como decíamos, jefes sí o sí. Entonces supongo que si encontramos el límite, veremos que no podemos hacer puerta, pero no nos van a dejar avanzar en esa dirección. Algo a lo cual me tengo que acostumbrar, yo creo, es mirar antes de pasar. Lo estoy diciendo más o menos, pero a veces le pillas el ritmo y quieres pasar cuanto antes, y puede ser un problema, porque cuando abres, puede ser que te saca, por ejemplo, una de la maldición, y te vas a hacer daño, porque ya no solo entrares, sino también al salir. Y supongo que si me transformo en el perdido, porque mi hermano me ha llegado a entrar en contacto, podríamos decir, pues en ese caso voy a estar vulnerable a la salida. Supongo que me moriría, en principio. Así que con eso en mente es súper importante que nos acostumbremos a ello. De momento, esta dirección tiene bastante sentido, supongo, pero no estamos encontrando nada destacado. Y sí, desde luego el factor de trabajo fue un papel importante en este desafío, pero también, como decíamos, un poquito de la estrategia, y si no te sonríe la fortuna, pues quizá que corres el riesgo de estar por ahí esperando con tu hermano persiguiéndote. Bien, dicho esto, este era un desafío que probablemente, antes de la actualización, era mucho más sencillo, porque, como podías matar anteriormente a tu hermano, sí, pero quiero aumentar mi velocidad de movimiento primero también, si fuera posible, porque si no voy a estar luego limitado, es decir, te dará a coger, pero me gustaría también poder cambiar lo otro, no sé si primero, pero antes o después. Pero eso, como podías matar a tu hermano, lo que ocurría es que iba a aparecer, pero si la cosa se torcía, por ejemplo, si entrar en contacto contigo, o simplemente querías hacerlo manualmente, pues podías luchar contra él muy cómodamente, matarle fácilmente, y como ya no has matado en ese piso, ya no aparecía más, y podías seguir en plan, este es el límite literalmente, de distancia hacia el este, con lo cual ya sabemos que tiene que estar en el resto del espacio, pero si ya no aparecía más en ese piso, y alguien puede pensar, bueno ya, pero estás convertido en el perdido, y sí, pero hay una táctica que podrías emplear, y es que tú podrías seguir abriendo puertas, por ejemplo, voy a hacer en otra posición, un poquito más tranquila, visivamente aquí, yo abro la puerta, y ya veo que es una habitación que no va a ser especial, si fuera, por ejemplo, una de las que son rojas, pero de tienda, saldría sin bolito, entonces todo el camino que he hecho, así en horizontal, desde la llegada hacia el este, podría ir mirando arriba y abajo, arriba y abajo, y arriba y abajo, utilizando la llave constantemente, sin correr absolutamente ningún riesgo, pero claro, ya no se le puede matar, así que ahora va a ser más tenso por ese motivo, podemos hacer esto aparentemente, eso puede ser muy práctico, desde luego, tengo que decirlo de todas formas, lo más poderoso probablemente que podemos conseguir, es algo que en otro modo de juego suele ser un poco med, que son objetos que nos den información sobre el mapa, creo que eso podría ser clave, lo único por aquí no estoy optimizando tanto las cargas, porque técnicamente sí queda un hueco aquí intermedio, pero podría estar un hueco más abajo y sería más óptimo, pero eso, pues eso es como por ejemplo el mapa normal, o incluso la brújula, tienen que ser increíblemente prácticos, porque ya puedes ver dónde se encuentran esas isletas de habitaciones, digamos, y con ello puedes ir directamente a los lugares deseados, de otro modo, tienes que andar un poquito así, probando, que de momento aquí tenemos algo, de nuevo, así que genial, pero lo de repetir el piso me agrada, de todas formas, yo en los desafíos como regla personal, aunque no te lo exige el juego ni mucho menos, intento mantener hasta cierto punto, lo que define el desafío, pero sí que esto que justo hay de papá, no lo define para nada, es más una herramienta para compensar, que no tenemos, las cadenas, digamos, el efecto de anima sola, así que no podemos encadenar a nuestro hermano, y por lo tanto, te lo ponen yo creo, para que tú, si estás encerrado en la habitación, y ves que te va a pillar, porque te está encerrando físicamente, pues puedas hacer así, y abrir la puerta y escaparte, entonces, nos estaríamos un poco, tirando piedras en el tejado, como quien dice, nuestro propio tejado, al dejarla por ahí, pero a la vez, como decimos, uno define el desafío, con lo cual no me importaría sustituirla, pero solamente, pienso, que sería más divertido, si veras la mochila inicialmente, porque siendo una herramienta base, digamos que bastante práctica, y que casi es un poco necesaria, en cierto modo, pues tendría mucho más sentido, que siempre podrías llevarla, y luego aparte encontraras, algún activable, pero no es así, por supuesto, así que con ello, pues tendremos que, tomar la decisión, y yo creo que, por la pastillita, sí que lo haría, creo que puede ser divertido, que exprimamos este piso, luego repitamos, y, simplemente podamos así, hacer más tareas, vale, eso sí, poder ir a la habitación inicial, puede también salvarte la vida, aunque, más una carta, que fuera para ir al jefe, yo creo en muchos casos, verdaderamente, es una carta para ir al jefe, tiene que ser buenísima, porque, no es solo que puedas irte al jefe, y ya directamente localizarlo, sino que, al final, el jefe va a ser, tu destino, a nivel de, encontrar el mismo, y generar la trampilla, pero también tu lugar de huida, en el caso de que la cosa se tuerza, y le transformen, por ejemplo, en el perdido, tienes que, venir aquí, marcharte rápidamente, mientras que vas por el camino, así que eso estaría, muy muy bien también, y estoy dejando los corazones de alma, porque, obviamente, si encontramos una habitación de sacrificio, o lo que fuera, pues, querríamos aprovechar, lógicamente, ese aspecto, eso sí, ahora mismo quiero una tienda, si es posible, sea normal, sea roja, creo que las tiendas normales, de todas formas, en este modo de juego, tienen, contenidos que, no incluye, quizá, la tienda normal, ¿no? de un desarrollo, estándar, podríamos decir, de partida, creo que es un conjunto de objetos, más diverso, tanto en las normales, como en las rojas, creo, así que eso puede ser, también, bastante práctico, para conseguir, más poder, porque por ahora, lo que es el propio piso, nos está ofreciendo, cositas, querifunifá, la verdad es que no trata un jinete, como jefe inicial, en ese aspecto, es una pena, porque si el cubo, tiene su uso, pero, no vas a vencer, a madre con el cubo de cara, hombre, por poder puedes vencerla, sin tener nada, literalmente, pero, también te puedes morir de anciano, básicamente, en el enfrentamiento, durante ese proceso, parecía que iba a ser algo, que iba a conectar, con otra cosa pendiente, y sí, técnicamente así ha sido, pero, estaba yo pensando más en, como decíamos, tienda u otros elementos, tienda, u el otro tesoro, por ejemplo, ¿no? mismamente, pero, por desgracia, no es así la cosa, dicho esto, me quedan un par de cargas aún, así que, supongo que aún podemos, exprimir un pelín más el piso, y luego, como ya hemos dicho, pues depende de lo que pase, pero bueno, si recojo la pastilla, sí que podría, digamos que, ser súper agresivo con la búsqueda, y luego, dormirme y ya está, sería gracioso que, no le hayan programado correctamente, y te tires a dormir, digamos que la pastilla, y te siga atacando tu hermano, mientras tanto, ¿no? Básicamente, sería gracioso, no necesariamente positivo, pero gracioso sí, todo hay que decirlo, vale, luego la cuestión es que las puertas, es un poco extraño, los jefes y demás, porque, realmente, desde dentro para afuera, creo que no puedes hacer, digamos, apertura con la llave roja, pero de fuera para adentro, sí, vale, esto es bienvenido, y más porque hemos dejado por ahí la piedra, y supongo que será porque eso, tiene que permitirte, poder generar, el acceso, pero a la vez, quizá, por cómo son las habitaciones de jefe, quizá para que nos haga salida de trampilla, alguna cosa así, no lo sé, sinceramente, pero eso tenemos que tenerlo en cuenta, también supongo en habitaciones especiales, solo como experimento científico, efectivamente, sí que puedo entrar, por ejemplo, hacia ese lado, me lo suponía, pero, en cambio, dentro para afuera no se podía, por algún motivo, pero ahora sí que está la puerta, vale, pues, tengamos en cuenta también ese factor, no creo que sea una información, como súper relevante, pero, toda información, supongo que es, nos queda una carga, literalmente, antes de que venga nuestro hermano, totalmente enrabietado, porque no queremos compartir la herencia familiar, por ejemplo, entonces, con ello, voy a recoger estos corazones, voy a marcharme a la llegada, y así desde aquí podemos comenzar el progreso de vuelta, digamos que el camino que hemos ido originalmente, pero que decía, en la otra versión, podríamos salir abriendo todo esto, todos los laterales, directamente viendo lo que hay, sin tener que entrar, sí que luego hay ocasiones en las cuales, una habitación, por ejemplo, de el tesoro, puede tener enemigos igualmente, pero sí que en general no sería tan común, como otros formatos, dicho esto, al menos con esta piedra, compensando con el cinturón, tenemos algo, de sencillo, para ir tirando, eso sí, no hay que olvidar que eso, cada vez que pasamos a un nuevo piso, estamos superando técnicamente un capítulo entero, y esto se traduce en, son dos pisos por delante, y hay enemigos de todo tipo, algo que no he mencionado también, por cierto, que precisamente no se ha parecido mucho en esta ocasión, es que en teoría, lo que te encuentras puede ser, tanto del desarrollo normal de la parte, digamos que, el capítulo 1, el sótano, en su desarrollo normal, o incluso, de variantes del camino alternativo, así que tengamos también eso muy en cuenta, porque puede ser, por supuesto, super relevante, dicho esto, ahora como hemos dicho, puedo proceder, a utilizar uno más, y ahí llega, y tengo la pastillita aquí preparada, tengámoslo como decíamos, muy en cuenta, pero más allá de esto, sobre todo eso, que no podemos encadenarle, voy a aprovechar eso, sí que tengo bombas, para recoger precisamente algunas más, y así que en el siguiente piso, o en la repetición de esta, nos sirva bastante espero, y podría abrir ahora, de forma más masiva, pero como ya hemos hecho, van a venir más copias, creo que igualmente, el límite en esta versión es 3, no sé anteriormente si era 3, o cuánto era, la verdad es que todo esto, solamente lo sé, por haber leído un poquito, el resumen en la wiki, pero hay mil cosas, mil matices, que no tengo ni idea, cómo funcionaban por lo tanto, hasta que no lo juguemos, de forma más específica, eso sí, a que estoy a conectar por ahí también, y hay que acostumbrarse, con este personaje siempre a, habitualmente tú quieres evitar, todo peligro, pero acostúmbrate a que te golpeen, los enemigos, básicos, si tienes que elegir, obviamente, que sea lo que no va a resultar letal, eso creo que, sobra decirlo, y me estoy dando esta pastillita, pues encontrar algo, que vaya a afectar a la misma, para que todos los efectos, sean positivos o lo que sea, también supongo que antes, por cómo funciona el compañero, se moría con todo, como solía pasar, o incluso, igual hasta se podía atacar a sí mismo, si te descuidas, así que, el hecho de que se pudieran invocar varios, suena a que sí o sí, en ese momento, se iban a morir, yo creo en muchos casos, pero no lo sé, lo que sí que sabemos, es que, de momento, no ha salido, no estoy contando plataformas, vale, y en el siguiente, correcto, pero si no estaba contando, aquí tenemos el límite siguiente, ok, con lo cual, tampoco hay mucho más espacio, en esa dirección, para algunas habitaciones, de las pendientes, incluyendo la tienda, y el otro tesoro, y lo único, como tiene la misma inteligencia, uno pensaría que son propensos, a alinearse, pero no te creas, a veces, se separan un poquito, uno en viste el otro, con lo cual, tampoco te puedes confiar, en ese sentido, supongo, lo que me estoy fijando, un poco, o intentando adivinar, no adivinar, sino percibir, digamos, es si están chocándose, entre sí, físicamente, digamos que, sí, yo creo que sí, que tienen colisión, entre ellos, porque eso sí, que puede ser un problema, cuando se desvíen, por ese motivo, y sí, ahora hemos encontrado, esto es un poquito tarde, de otra forma, sigue por ahí, bien, interesado potencialmente, ahí ya se están poniendo, picantones, ahí se están poniendo, graciosillos, separándose, en las embestidas, y demás, cada uno en una dirección, ahí ya se puede torcer, mucho más, y llega el tercero, de hecho, ahí llega el tercero, vale, no vamos por ahí, ahora sí que es posible, que me alcance alguno, porque como decimos, el que se choquen, entre ellos, es un problemilla, sí, sí, si veis, si por ejemplo, han embestido dos, y otro se ha quedado un poco, pero le han movido, ligeramente, vale, con lo cual, preparadísimo estoy, para pirarme, y ahora, déjalo así ya, vale, todo bien, no quiero apurar mucho más, la tienda, pero está bien encontrarla, pero no ha colado mucho, así que, ya estamos aquí, dispuestos a comenzar, un nuevo piso, y ya que estoy, mira, ahí tenemos por ejemplo, una habitación secreta, roja, lógicamente, pero es una como la normal, básicamente, un formato muy básico, eso sí, sale como que ha reventado la puerta, eso es mentira, eso es auténticamente, una falsedad, eso sí, una información interesante, es que hacia arriba ya, es el límite de camino, perfecto, eso nos queda bien claro, pero como decíamos, en cuanto encuentres una carta, que te muestra información del mapa, por ejemplo, ya sabes, el camino a seguir, tiene que ser una auténtica delicia, explorar el resto del piso, vale, aquí tenemos por lo menos, una acuática, como decíamos, cambiar iluminación y todo, aunque luego vuelvas al camino normal, por momentos cambia, veas el paciente, no tenemos ninguna prisa, eso sí, como todo en este juego, poder volar, sería por supuesto, muy agradable, al margen del piso, y la situación en la cual te encuentres, bueno, menos hemos encontrado, una habitación del tesoro por aquí, una normal, y a su vez, pues sería sencillo, que conecte por lo tanto, con otros elementos, similares, así que, veamos que tienes dentro, vale, para empezar, claramente, ya me parecía muy rara la forma, por como conectaba, y es que esa habitación estrecha, es muy raro, que nos ha teletransportado de esta forma, la verdad es que es un poco meh, todo lo que me ofreces, esto está bien, pero en general, poquito meh, sí que sí la cosa, la otra cuestión, es que antiguamente, si tú estabas inmune, y tu hermano entraba en contacto contigo, no te protegía la inmunidad, te convertía directamente en el perdido igualmente, pero ahora la han cambiado, y sí que te protege la inmunidad, de ese efecto, así que cualquier efecto de inmunidad, va a ser especialmente bueno, pero lo que me planteo, es cosas que en ocasiones, te protejan de un impacto, como por ejemplo, esta máscara, si podrían protegerme, de ese contacto, no lo creo, que en este caso específico, lo hiciera, vale, aquí está el límite también, con lo cual sabemos que, todo hacia abajo a la izquierda, tiene que estar, por eliminación, no sabemos cómo va a conectar, pero, al menos es la dirección a seguir, que oye, ya es más que antes, que nos ha costado bastante localizar los límites, biblioteca, hombre, para ser una biblioteca, es una biblioteca técnicamente, pero, ¿se puede considerar acaso una biblioteca, si eso tienes un libro? Pregunta filosófica, ¿no? ¿Puede ser un bosque, una llanura con un solo árbol? Yo creo que no, pero, pero técnicamente, por aquí muchos, son libros prohibidos para niños, supongo, ¿no? Están fuera a nuestro alcance, así que nos conformaremos con este efecto, que no me dice mucho ahora mismo, pero, todo suma, y para transformación, pues podría estar bien desde luego, eso sí que no te lo voy a negar, más allá de eso, aún tenemos que oler una tienda siquiera, y es curioso, porque eso, se supone que habría cerca, habitación roja un 10%, que sea una alternativa, pero en el momento, poquitas hemos encontrado alternativas, en este piso alguna, pero en el anterior, poquísimo, poquísimo, y podrías encontrar de golpe, eso en muy poco tiempo, varias especialmente buenas, así que se echa un poquito en falta, desde luego, o incluso, también está bien, si hago un poco, era por parte de cofres, ¿no? Mísimamente, porque, por lo demás, estamos avanzando, avanzando, pero sin mucho que encontrar, me interesa esto mucho más, a por dónde va a parar, lo siento mucho el libro, pero, esto lo puedo usar en cada habitación, y va a estar genial, vale, aquí está el límite, con lo cual volvemos una hacia atrás, para aprovechar más el espacio, y así podemos continuar, revisando todo el espacio, posible de golpe, y las moscas son un poquito más valiosas, incluso para el personaje, teniendo en cuenta que no pueden golpear a, nuestro hermano, así que no deberían malgastarse, eso sí, en este piso, ya veis que, poquito estamos localizando, y me quedan pocas cargas, básicamente, así que es posible que la cosa se ponga después, bastante fea, en ese aspecto, como no encontramos pronto, una islita, digamos, de habitaciones normales, hubiera estado genial, un número 5, realmente, todavía otro piso más, básicamente, alargando más la partida, realmente, pero con muy buenos motivos, porque a nivel del desafío, te viene muy, muy bien, puedes sacar más recursos, como es lógico, eso sí, este en concreto, es un efecto, que me iría bastante bien potencialmente, pero solo, si conseguimos por el piso, dejar un montón de recursos, que después cambiar, y que podrían ser cambiados, por ejemplo, por cofres, ¿no? mismamente, así que no descarto esa posibilidad, pero al momento, está la cosa un poquito, justo acabo de decir, y voy a ir a coger la moneda, pero bueno, voy a decir complicadilla, en ese aspecto, a nivel de dejar muchas cosas, vale, podríamos continuar por aquí, de momento, o podría empezar a ir hacia el norte, por ejemplo, ahí viene ya mi hermanito, la primera unidad, el mismo, no olvidemos lo que he dicho antes, que me golpeen los enemigos básicos, 100%, antes de que me golpeen, una de sus versiones, porque si no, después estaríamos vendidos, no, quito, 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 nada más cosas feas, juego, que te verás intenciones, enviste por favor, una metad de pastillas ahora, que si es una parálisis, sin tener ánima sola, estás vendido, venga hombre, enviste ya, que toca andar esperándote después, generalmente con lo otro, le encadenas, toma la pastilla, te da tiempo de sobra, pero no tanto, eso sí, esto es buena señal por lo menos, es posible que tuviera que pisar el vómito, pero al final no ha hecho falta, y con ello pues déjame, que ponga esto por ahí, mi atributo más bajo ahora mismo, probablemente el rango, que sí que sería un poquito soso, por lo tanto, que fuera lo que me aumenta, así que vamos a dejarlo, yo creo que por ahora sí, cómo es que no, voy a decir, cómo es que no se trae contacto con ese, a mí no me engañes, no creo que afecte en este modo de juego, en este tipo de desafío, básicamente, ese efecto no lo sé, lo que sí que sé, es que estaría bien que, revisemos el jefe cuanto antes por un lado, pero por otro lado quería revisar al otro lado, por si acaso había algo de interés también, porque a menos si tenemos una vía de escape, si nos hace falta, así que eso va a estar genial, ahí está, y luego aparte pues, si encuentro más recursos útiles por el piso, pues mejor que mejor, eso sí, voy a dejar más cosas, que hemos dejado lo del dado, lo que pasa con el hermano aquí, pisando los talones, pues, te interesa un poquito menos potencialmente, andar dejando cosas para luego, pero no, si sacas un par de cofres buenos, obviamente estaría genial, que hay muchos objetos de cofre dorado, que te pueden dar poder, espado y hermanito, que estás en la parra a veces, qué paciencia que tiene contigo, me irrita más de ti, precisamente cuando tardas en embestir, que si estás agresivo, porque a menos cuando estás agresivo, pues es algo previsible, como está embistiendo o lo que sea, luego estás y en plan, ay pues no voy a embestir todavía, tengo que andar esperándote, baiteándote, para que reacciones, porque te aburres o no sé, porque qué te pasa, tío, estás un poco apático, me recuerdas a mí mismo, la apatía, déjame que vire por aquí también de paso, y que siga avanzando en esta dirección, pero estará por llegar ya la segunda copia, y estoy muy pendiente de lanzarme a golpearme, en algún momento, porque está pasando bastante, que los enemigos, por supuesto, se posicionan de forma que me puedan llegar a encerrar, como no tenga cuidado, y por ahí voy a hacer una cosa un poquito, quizá arriesgada, pero es abrir un poquito de hueco, antes de seguir explorando, más que arriesgada, igual exagerada, a nivel de necesidad, peor, que tiene sentido, desde luego que la hagamos, porque si no después, quizá nos pase factura, eso sí, esto sí que va a ser un poquito más incómodo, lo que me gustaría, pero sí que podría ser interesante, que lleguemos a un acuerdo, lo que pasa es que no me mola un pelo, además él puede interactuar con los barriles, sé que eso sí que no me gusta nada, no tiene ningún sentido, pero sí que puede, sí, entonces tengo que hacer esto con 80.000 pasos de por medio, para intentar negociar contigo, y es porque tú me puedes ofrecer cosas muy sabrosas, eso incluye por ejemplo el mapa, típico elemento que habitualmente no estarías pensando en ello, pero que ahora mismo podría ser increíble para este tipo de desafío, seguro que me ofreceré lo más típico, un aumento de vida, pero bueno, que si es el caso, tampoco va a ser un problemón, pero definitivamente vengo a por la información, que encima rima, y con ello pues me gustaría un mapita, en la medida de lo posible, pero quería prever que no iba a ser el caso, eso sí, ahí tenemos otro jefe, y por aquí tenemos Caminito, en un par de direcciones, y desde luego, yo estaría encantado de que esto conecte con otra habitación importante, aunque hasta el momento parece ser, y no sé si es obligatorio que sea así, o es coincidencia, pero parece ser que casi siempre nos encontramos una islita de estas de habitaciones normales, solo conecta con una habitación importante, como digo, no sé si es porque así es como lo calcula literalmente, y cada islita es de un elemento de estos, o si ha coincidido hasta el momento, pero pueden conectarse múltiples cosas, que igual me equivoco, tampoco me estoy fijando muchísimo, porque estoy más concentrado en intentar jugar decentemente, pero esa es la cuestión, eso sí, no mola un pelo, cuando embiste, y entra en contacto con un objetivo enemigo bastante resistente, porque pasa que en el proceso, precisamente puede desviarlo, a nuestro hermanito me refiero, y puede ser que por culpa de ello, iba a embestir una dirección, pero cambie un poquito su trayectoria, y llega a alcanzarte, lo cual obviamente, como podéis suponer, no sería muy agradable, y en ese momento, eso sí, esta isleta es bastante amplia, por lo que veo, puede ser una buena señal, así de primeras, una buena, buena señal, ahí no te voy a poder utilizar como arma, teniendo en cuenta la situación, a ver si así un poquito más, eso sí, una tiendita, juego por favor, que tengo dinerito bastante más, bastante, bastante dinerito, eso sí, hemos aumentado por cierto el rango, perfecto, el rango de velocidad de movimiento, así que ahora el más bajo debería ser, velocidad de disparo, o daño yo diría, que siempre es algo muy poco, digamos que intuitivo, porque no es, qué número es más bajo, ni mucho menos, es en proporción, podríamos decir, y la proporción que el juego consigue, entonces sí que es menos obvio, de lo que uno pensaría, y por ese motivo, pues te he quedado un poquito adivinando, a veces es bastante claro, porque calculas más o menos, bueno, está clarísimo, que en este caso más bajo, no sé qué, pero otras veces, no tan claro necesariamente, como ahora mismo, igualmente me gustaría imaginar, que es uno de los dos que he dicho, y en ambos casos me serviría, así que, no estaría mal, ninguna de las dos situaciones, ya abren por aquí, y eso sí, ya viene el segundo, ya viene el segundito, pues con precaución ahora, por supuesto, pero yo quería abrir de todas formas, porque así ya vamos a ir a pulsar el botoncillo, y a recoger otra cosilla por ahí, no sé si marcharme ya, prontito, acto seguido, porque verdaderamente, pues, no sería una idea terrible, pero sí que me apena un poco, porque aún podemos conseguir muchas más cosas, se parecía de movimiento, o sea, perdón, disparo, quiero decir, pero es conseguir muchas más cosas, de una forma razonable, sin mucho riesgo, entre comillas, podría llegar a argumentar, pero riesgo sí que habría, técnicamente, ahora mismo, si tuviera una carta de transporte, aún y todo, una carta de teletransporte, podríamos, marcharnos al jefe, y marcharnos al siguiente piso, si nos golpean, pero, no tenemos eso, y como ya hemos dicho, pues, a nivel de, lo que serían habitaciones importantes, por desgracia, dos pisos, y dos pisos en los cuales no encontramos tienda, mmm, tú podrías ser muy interesante, porque eres uno de los nuevos cofres de madera, que hemos desbloqueado recientemente, y creo que entre los cofres pueden tener, por ejemplo, múltiples cartas, pero además, creo que ahí, no entro en contacto con ello, ni siquiera, técnicamente, podría forzar, que podamos volar, pero no sé, de una forma, muy segura precisamente, hay que decirlo, voy a hacer así, que no me gusta nada, esto que estoy viendo aquí, aunque sea malgastar una bomba, como luego regrese, y me queda atascadillo ahí, no me va a molar un pelo, así que cambiemos eso, de cara al futuro, y déjame, que tengo que regresar por aquí, pero de una forma un poco extraña, porque precisamente, como he dicho antes, el tesoro ese era, bastante extraño, lógicamente, entonces déjame que ahora por aquí, y conecte por ese lateral, y veamos, que tenemos en ese cofre dorado, como mínimo, que es algo que me gusta revisar, eso sí, mira, donde hay una tienda, estábamos ahí en las puertas, de cerca, básicamente, cerquita, cerquita, en la diagonal, al menos algo es algo, yo venía a mirar el cofre de todas formas, que siempre tiene gran potencial, ese tipo de cofre, no es que me interese increíblemente, lo que veo aquí, pero para empezar, tú cuál eres, pues una que tienes o aquel, la seta no la quiero, por supuesto, sí quiero matarte a ti, y luego pues el pijama, es que es una auténtica burrada ahora mismo, pues poco lo voy a aprovechar, qué mal, habéis hecho ahí, o qué bien, según se mire, para pillarme, bien, pero mal para mis intereses, lógicamente, porque casi me la liáis así con la tontería, pero eso, el pijama es una burrada ahora mismo, porque tengo la vida a tope, y está genial, pero claro, no la iba a aprovechar apenas, desde luego, esa es la cuestión, vale, y vemos que esto conecta más o menos por aquí, no del todo, pero casi, más o menos, así que estaría bien que sigamos esta trayectoria, supongo, eso sí, arriba tenemos otra habitación, vamos a conectar, porque tiene que conectar con algo bueno, a nivel de una de las restantes, y técnicamente hemos hecho otros dos jefes, con lo cual tenía que ser sí o sí el tesorito, eso sí, ahora toca andar esquivándoos, y encima, eligiendo, lo que quiero, luego no va a ser tan molesto en siguientes pisos, cuando resetemos, digamos, su presencia, pero, ahora me he escrito un poquito más, sí, la verdad es que, ninguna de las cosas es increíble, para esta situación, pero sí que en la caja me viene un poquito mejor, aunque es un poquito relativo, también te digo, porque, lo que teníamos ya estaba bastante bien, pero sí que es cierto, me atrevería a decir, que las arañas van a ser un poquito más efectivas, en lo que sería el daño puro, y aunque son dos habitaciones de carga, las podemos utilizar con bastante frecuencia, y más importante, con esto en mente, no llegarán tan fácilmente, supongo que al límite máximo, de lo que podemos llegar a aportar, como las propias moscas, entonces, eso por un lado, y a su vez, déjame que revise por aquí, hemos dejado un cofre más en otras posiciones, esto me viene muy bien, me hace dudar el aumento de vida, porque no lo quiero de forma directa, pero sí que podríamos recogerlo, por si acaso, después forzamos un cambio, mediante edad, o elementos similares, que resulta que nos hacía falta, para sacar más objetos en total, o cosas como esta, porque a veces, aunque parece una chorrada, puede afectar bastante, algo como eso, todo hay que decirlo, la otra cuestión, es lo que hemos dicho técnicamente, poder llegar a volar, y lo del cofre ese de madera, puede estar bastante bien, según que cartas tenga su interior, pero también creo que ahora mismo, no sería tampoco lo más sabio del mundo, así que me voy a conformar así, sí que te voy a recoger, sí que voy a pasar por aquí, sí que voy a marchar, así que te piso ya, ahora sí, al 3-4 básicamente, que nos vamos, las catacumbas, entonces con ello, vuelve la paz, temporalmente por lo menos, y comencemos a explorar, a ver si en este piso, tenemos un poquito más de fortuna, algunos aspectos, que no es que tenemos, tenemos una suerte terrible, pero sí que no estamos encontrando, nada demasiado destacado, para lo que puedes llegar a encontrar, puede parecer en contraste, si pensamos que es una partida normal, que la cosa no va mal, pero hay que pensar que eso, técnicamente podría estar encontrando, la verdad es que el Moku hubiera estado bien, pero quería ver que había en el cofre, podría estar encontrando, por ejemplo, una habitación de Satán, cada vez que hay una roja, mismamente, no quiere decir que vayas a encontrar un montón, pero una por piso, o una aunque sea entre los dos, creo que sí que hubiera sido razonable, mismamente, cosas como eso, incluso tiendas extra, simplemente, pero no ha sido para nada así, y lo que es peor, me estoy encontrando, más jinetes por aquí encima, que tengo cero interés, en vosotros, quizá después, si me salen los cuatro, pues digan, mira que bien, mid boy, que majo es el, como corretea por ahí, mira como le damos disquitos, sin dientes a la madre, le da con las encías ahí, muy desagradable todo, pero quitando ese factor, si no me interesa, de forma destacada, preferiría algo que me aumente un poco el daño, por ejemplo, o un atributo similar, si es posible, eso lo tengo clarito, y poder volar en todo momento, estaría muy muy bien, lo he hecho bastante en falta, a menudo estamos encontrando sitios, donde podría alcanzar, algunos elementos extra, y como digo, en la versión previa, sí que podrías haber matado, a tu hermanito, volar, mientras te mantienes en ese estado, voy a malgastarlo así, para agilizar un poco, que sé que no hay tantos enemigos, pero sigue siendo decente, pero suponía estar luego volando tranquilamente, recoger cosillas que has dejado por ahí, pendientes, eso sí, me había dejado esto aquí, ya no tiene tanto sentido que revisa, aunque bueno, justo puede ser que esa misma habitación, en concreto, tuviera un formato, de los alternativos, digamos, ya que eso no lo sabes, nunca se sabe, quizá justo sea una increíble, pero, de momento, supongo que, revisaremos las que hemos encontrado por aquí, de formato normal, eso sí, aquí acaba la islita, así que seguir abriendo, por ejemplo, en esta dirección, mismamente, hasta que encontremos un final de camino, ahí tenemos, otro de estos, en este caso pastillas, creo que entre los contenidos, eso, hay múltiples pastillas, hay unas cuantas cartas, y también un power up, que sea de madera, en concreto, con lo cual, por ejemplo, podría ser nos estigmata, que estaría muy bien, pero bueno, sí, otras cosas de madera también, como la moneda de ese material, o elementos quizá, no tan deseables en general, pero volvemos a unas cuantas cosas buenas, sí, igualmente, yo no estaba pensando en power ups, más bien estaba pensando eso en cartas, porque, verdaderamente, creo que puede ser, mucho más importante, tener una buena carta, vale, hemos llegado hasta el límite aquí arriba, perfecto, entonces, en esa dirección, podemos dejar ese tema, un poquito zanjado, voy entonces, a tomar otra dirección, aunque por ir un poco ahí en paralelo, creo que tiene más sentido, que miremos así, así como medio camino, podríamos decir, y simplemente en otra dirección, como estamos haciendo, aunque eso, a veces por el mero factor de, cómo va a sonreírte la suerte, podríamos decir, factor aleatorio, pues se encuentra exacto seguido, súper rápido, algún elemento interesante, para ser justos, en este episodio concreto, sí que hemos encontrado muy rapidito al jefe, que obviamente te da cierta seguridad, lo que pasa es que sería ridículo, bajar por ejemplo ahora, directamente, pero, al menos sabemos a dónde regresar, después de que la cosa se torciera, mismamente, o si creemos que es oportuno, pues marcharnos antes de, que aparezca nuestro hermano, o lo que fuera, pero, aquí tenemos otra isleta, con lo cual, perfecto, para revisar, otro recurso, en concreto, otro tesoro, me, no podía ser más me, sinceramente, pero vamos, ultra me, y eso sí, por ahí no puede conectar, así que, por aquí mismito, y si que la puerta tenga esa apariencia, no quiere decir que sea otra habitación seguida, igual no, simplemente es la de salida, que, puede por ese motivo, descocentrarte un poquito, pero no es más que eso, hombre, mitad y mitad, vamos de, de continuos de vida, pero, sí que no quiero tener tantos de este tipo, eso sí, tengo bastantes llaves, podemos llegar a un acuerdo tú y yo, y ser colegas, si quieres ser buena onda, me gustaría que fuéramos amigos, estaría bien por tu parte, que no te mueras, porque sacas bombas, troll de, lugares como estos, por ejemplo, por ejemplo, vale, eso sí, ser más chiquito está bien, así mismito, y tú qué, tú nada especial, la moneda la había visto, pero me fui al cofre, en concreto, contigo podría también llegar a un acuerdo, potencialmente, pero ahora tengo un poquito más complicado, quizás después, ya veremos, ahora tengo que seguir explorando, y de momento, me queda menos de, de la mitad, un tercio así aproximadamente, yo creo, eso sí creo que hemos llegado al límite, sí, hemos llegado al siguiente límite lateral, hacia el este, no hemos encontrado límite, ha sido hacia arriba, y ahora hacia el oeste, con lo que voy a regresar un par de pasos, por ejemplo, hasta la habitación, lo que pasa es que no me dejaban abrir hacia abajo, técnicamente desde aquí, así que supongo que lo haremos en relación a esta posición, mismamente, aquí van a ser gusanitos, ¿o qué? porque huele bastante a gusanitos, así como a tierra húmeda, pero aparentemente no, vale, y sigamos entonces, con calma, es raro que tampoco haya encontrado habitaciones rojas, por ejemplo, la maldición, algo así como muy típico, y básico, en parte bien supongo, pero en parte también, podrían darnos recursos extra, que sean interesantes, pues otra de hacerme chiquito, estará bien, y blanco y amarillo, devolver lo previo, vamos a decir, no rima para nada, pero para intentar recordar, no voy a recordar igualmente, lo digo porque sí que sería interesante, quedarme con ese efecto potencialmente en mente, pues si encuentro más, oh, por fin encontramos algo un poquito especial, dame un objeto bueno, por favor, no, nada, es que no mucho, no demasiado, lo cierto es que no quiero una cosa ni la otra, sinceramente, no quiero ni una cosa ni la otra, es que tú justo, no quiero que se hagan más corazones eternos, es la cuestión, tengo ya demasiada vida normal, no me acuerdo si contabas para ser afín, creo que no, pero no me acuerdo muy bien, así que solo por elegir algo, libro rebelial, muy apropiado supongo para este sitio, no tiene nada que ver, pero por eso lo digo, que es muy poco apropiado en verdad, pero bueno, más que nada me apena mucho, encontrar una habitación así, que sea con eso en mente, tío, ¿qué te piensas tú de la vida? tenías que ofrecerme algún objeto decente, no te estaba diciendo siquiera en plan corazón sagrado, alguna cosa así, pero no sé, algo así de sencillo, un compañero angelical mismamente, cosas de estas, también aceptaría de buena gana incluso, una inmaculada concepción, porque al menos podría dañarme voluntariamente, bajo ciertas condiciones, recoger vida, y que gracias a esto, pues pudiéramos, mira, justo le he dicho, y justo me encuentro una, y bueno, no justo justo, pero un poquito después, y además acto seguido con un buen objeto, pero aparte, mientras viene justo mi hermano a atacarme, que eso sí que es justo, pero todo bien, a nivel de recibir daño, como decíamos, eso lo de menos, eso sí, estaba esperando también esta habitación para aparecer, cuando mi hermano me persiguiera, aparentemente, porque no veas, vamos, supongo que sí que sean más inusuales las de este tipo, las de, me refiero, caminos alternativos, como de costumbre, eso sí, lo que más me irrita, es precisamente, que tardéis tanto en actuar, me fastidio una cosa más que nada, me hubiera gustado encontrar esta habitación, mira que nos hemos quedado cerca, antes, solo por esa máquina, básicamente, desde que venía mi hermano, porque sí que hubiera estado invirtiendo ahí, sin ningún miedo, monedas y monedas y monedas, porque encontrar, la bola de cristal, esto está genial, con, este desafío en mente, tiene que ser increíblemente práctico, porque tendrías toda la información en cada piso, además de cartas, además de, de lo que sería un corazón de alma mínimo, de vez en cuando, así que sí es, algo estupendo, cuidado que casi la lío, porque iba a abrir el cofre, y he dicho, no, que tiene suerte la monedita, que la he visto ahí justo a tiempo, y casi me la lío yo solito, por ese motivo, además ahora soy pequeñito, y está muy bien, a nivel defensivo, que también hace que a veces, ver justo tu hitbox, donde se encuentra, para esquivar y demás, puede ser un pelín más complicado, 100% que me golpeen los enemigos, o sea, me importa más y un poco, lo digo, pues estoy viendo venir, y no quiero que se me tuerza, en otro aspecto, por intentar esquivar, vamos en vista, quiero abrir la bolsa, por si tiene cartas, no, pero sí que tenemos por aquí, otra conexión, ah no, no es otra conexión, es de hecho el mismo camino, no iba a decir nada, pensaba que era, que había una habitación de por medio, pero no, no he abierto ninguna técnicamente, así a corto plazo, todo hay que decirlo, y déjame que continúe por aquí, como decía, a eso venía, o sea, cero drama, por recibir ese impacto, todo lo contrario, lo importante es que no me pille este otro, ahora sí, supongo que puedo meter aquí unas moneditas, pero como ya hemos mencionado, no veas que pereza en comparación, a veces así este mundo también, un poco así graciosete, le gustan los chistes, te dice, ¿qué quieres? ¿que explote rápido? Ah vale, pues toma, y eso que yo no he dicho que lo hiciera, así que no me ocula lo de, ah, no haberlo pedido, tu deseo se ha cumplido, pues en este caso, como digo, no lo he pedido así, ni mucho menos, he pedido claramente, la bola de cristal, no he hablado en ningún momento, de recompensa final a secas, ni mucho menos, vale, pues lo principal lo hemos hecho, eso está claro, eso sí, a nivel de conseguir poder suficiente a la larga, diría que no, aunque hemos encontrado un par de objetos decentes, estamos en 6,45 de daño, que es bastante humilde, si no queremos incluso decir que tirando a poco, así que igual un poquito más de riesgo todo de correr, a cambio de intentar encontrar algún elemento extra, en nuestro camino, gusanaco seguro, no hay otra cosa de habitación, con lo cual tiene que haber sido así, eso es gracioso, porque si saltan hacia mí, debería entrar en ocasiones en contacto con, con mi hermano precisamente, el límite ahí, mira, estaba bien cerquito de todas formas, el límite lateral, vale, pues hombre, todavía queda la dichosa tienda, no sé qué le pasa a las tiendas, pero no tiene que aparecer ni para atrás, así que diría que un poquito más, podríamos explorar, probablemente, y con ello, pues si bastante espacio disponible, me pregunto por ejemplo, aquí hacia el sur, ¿qué me dices? ¿Me dices algo? ¿Por qué? ¿Hay un buen hueco? Pues sí, sí que hay algo de hecho, más que nada, pues hay bastante hueco ahí libre, de un modo u otro, podría haber conexión, esa es la cuestión, vamos amigo, que quiero abrir la bolsita con precaución, vale, nada muy destacado, pero cosas útiles, usanitos por aquí, vete vistiendo si quieres, no, la verdad es que no, y lo que es más interesante todo esto, es que ni siquiera está aquí, la tienda, hay otro tesoro, eso sí, que también es por supuesto bienvenido, pero no es lo que buscaba, pues la verdad es que esto no es algo que ir ahí ahora mismo, ¿no? Desde luego que no, lo que me gusta es que parezco un poquito más agresivo a veces, como decíamos antes, porque no veas tú lo que hay que esperarte constantemente, vale, y voy a recoger esto, aunque sea un poquitín, uy, uy, cuidado que la lío, por moverme muy rápido por ahí, vale, y por ahí conecta con otra habitación mínimo, es una que tiene aunque sea algo que reventar, hay una cartita, una de mirar todo el mapa, no, pero una para ir al jefe, quieras que no, está increíble, vale, eso me sirve, un poquito más, pero no queremos ser tampoco ultra pequeños, que ya somos bastante pequeñitos, y mucho más ya sería exagerar, lógicamente, así que, déjame que recoja esta otra carta, aquí, en cuanto pueda pasar al lado, y como decíamos, ahora mi hitbox es muy pequeño, y me cuesta hasta agarrar las cartas, no vayamos más allá por eso, y a su vez, pues hacia el sur, diría yo desde aquí, pero hasta el espacio también, si tenemos que elegir otra dirección, con lo cual, eso es lo que vamos a hacer, ahora mismito, y en cuanto me transformen, pues tengo la carta para imagen, no olvidemos eso, ahora si no quiero ser, digamos que, agresivo, de una forma descontrolada, en plan, ah, voy a andar por ahí sin cabeza, sino que vamos a ser pacientes igualmente, pero, desde luego, un poquito más agresivo, en la recogida de cosas, y que puedo ser, sí, eso está claro, pero, más allá de esto, si consigo alguna inmunidad temporal, pues todavía más cómodo, teniendo en cuenta que podríamos, activarlo cuando van a estar en contacto con nosotros, un dormitorio, a ver de qué tipo es, aunque eso sí, bajar a una trampilla con una escalera, con ese cambio de perspectiva, y con estos persiguiéndome, sería ridículo, también, eso lo podemos pensar directamente, sin tener que probarlo de primera mano, digamos, aún así, voy a probar un momentito, pero, probablemente, será con la carta en la mano, como quien dice, no va a ser muy viable, aparte, tampoco quiero el objeto, si fuera algo bueno, me la juego, pero, con eso no, déjate, que no va a colar mucho, para empezar el caminito, para hacerlo correctamente, pero encima, no me quiero imaginar, para un objeto, que ni siquiera, nos va a hacer ninguna diferencia notable, ahí viene el tercero, eso sí, y eso sí, con qué ángulo, pues uno un poquito malo, desde luego, todo hay que decirlo, pero al menos, mire, tenemos un lugar, un poquito más interesante, a ver qué es, no te creas tú que mucho, no, la habitación en sí misma, sí, el contenido, no demasiado, todo hay que decirlo, pues creo que voy a marchar, un poquito triste, la verdad es que un poquito triste, si me marcho, porque nos falta ahí todavía, reunir algún ingrediente más, y ya estamos en el piso 5 o 6, y eso que hemos tenido un piso extra, de por medio, pero definitivamente, las piezas no terminan de encajarnos, incluso con el propio encuentro angelical, ha sido ponzoña total, lo que hemos encontrado, a nivel de vida, estamos genial en todo momento, porque estamos evadiendo el peligro constantemente, me ha llevado justo ahí algún impacto previamente, pero, por lo demás, hemos estado bastante bien en ese aspecto, que hasta hemos conseguido la laja, aunque la he ignorado, pero, desde luego, los demás aspectos, sí que son más preocupantes, eso sí, en este piso vemos que va a ser común, que encontremos, este tipo de cráneo, porque en las habitaciones rojas, va a parte, de lo del propio piso, y esto pasa en el piso 6, de forma natural, cuando tienes la llave roja, o fragmentos, o lo que sea, que puedes encontrar, ese cráneo marcado adicional, en las habitaciones rojas, y que va totalmente, aparte, o al margen de lo demás, con lo cual, es curioso, pero sí que puede ser bastante práctico, para salvarnos la vida, si después nos hace falta, no descartemos eso, eso sí, tiendita, por favor, aparece en mi camino, yo solo quiero una tiendita, para ser feliz de aquí, ni más camino, vale, perfecto, una dirección, que podemos descartar más o menos, y con ello podemos ir, diría que en lugar hacia el norte, que eso es bastante obvio, que obviamente no, va a ser, un camino por lo tanto, muy extenso, quizá en otra dirección, para también así, digamos que, ya limitar el espacio, en otra dirección, porque luego cuando tienes ya, las dos, digamos que indicaciones, yo creo que puedes explorar, mucho más cómodo, así que, eso voy a hacer, precisamente, y si, habitaciones estas, pon las que quieras, en cuanto a enemigos poquitos, la limpio rápido, obtengo recompensas igualmente, todo eso, vale, aquí tenemos al menos, una islita, y en este caso, con un tesoro, que espero que sea algo decente, un efecto perforante, por ejemplo, apreciaría mucho, y además, no ve más, algo tan simple como eso, salga por parte de Satán, salga por esta parte, donde sea, no, pero bueno, es útil igualmente, al menos aprovecharemos, y puede ser incluso, que me dé transformación después, aunque no es algo que ahora, especialmente esté pensando, pero bueno, también nos puede sumar bastante, tenerla en un caso hipotético, eso sí, no solo está el tema, de tener que vencer después, a madre, sino el propio piso, donde nos encontraremos con ella, no olvidemos que son, pisos bastante tensos, los de, la zona de, el cadáver, digamos, y creo que allí, no vas a encontrar jefes, pero no estoy muy seguro, creo que es directamente ella, pero el propio piso, sí que te hayas explorado igualmente, vale, más pequeño, creo que ya sería un poco exagerar, eso sí, hemos conectado por ahí, con otra islita, muy rapidito, así que estupendo, porque así puedo revisar también, otro punto, importante directamente, no sé si puede salirte, por cierto, la madre, en este piso me refiero, yo creo que no, que serán jefes normales, porque si no sé, conseguirías potencialmente, el negativo, o la polarity, la verdad es que estaría bien, tener el negativo, para compensar, atributo de dañar mismo, un poquito bajo, aunque 6.45 está en el límite ese de, bueno, es bajo, pero, puedo defenderme más o menos, y más con esta velocidad de disparo, que sí que realmente le va a dar ahora mismo, así que siendo un poquito optimista, ese centillo, al menos, dentro de lo que cabe, pero bueno, así puedo reforzarlo, de momento, esto estaba bastante claro, aunque podría haberse cambiado la regla, para este modo de juego, veamos que no, desde luego, una pena, porque sí que hubiera querido, otros objetos, no te voy a mentir, y luego tenemos aparte, 5 de suerte, pero, sorprendentemente, pocos tesoros, estamos encontrando, con Pugera y demás, que no depende de la suerte de, digamos, o bueno, no depende de la suerte, quiero decir, el contenido del propio cofre, pero sí que uno esperaba, al menos, encontramos cuantos cofres, dorados de vez en cuando, y que por mera poli, alguno de estos, acabe teniendo en su interior, algún Pugera, hemos encontrado un par de ellos, en el pasado, en pisos previos, pero sí que eso, no está siendo tan común, como quizá, podríamos esperar, o incluso desear, todo hay que decirlo, de momento eso sí, debemos estar a punto, de llegar al límite, lateral siguiente, así a ojo, y sí, aquí está, sí, ahí está, perfectamente, pues otro límite, que hemos revisado, y supongo que con esto en mente, está bastante claro, que podríamos ir, por ejemplo, hacia el norte, ahora, antes íbamos a encontrar, hacia el sur, si no recuerdo mal, así que desde aquí, hacia el norte, sería apropiado, por ejemplo, por aquí, directamente, en busca, de cualquier cosa, que nos sirva, tenemos, dinero, a tope, desde hace tiempo, no me refiero, ni siquiera, literalmente, a 99 monedas, sino más en el sentido, de típico nivel de dinero, que ya, es tan elevado, que empiezas a desinteresarte, un poco, por recoger más, aunque sabes que técnicamente, podías aumentar un poquito más, y tienes la esperanza, en su lugar, pues eso, de cotar donde gastarlo, esta máquina, puede ser clave, en estos objetivos, pero, dependerá, por supuesto, de lo que encontremos, porque, si encuentro por ahí, un lugar, donde pueda adquirir algo, que traerme a esta habitación, de forma de caja de mudanzas, o, si no, alguna carta, para sacar a un niño, pidiendo lo que fuera, pues, podría ser muy, muy interesante, para sacar algún objeto, especialmente bueno, me pregunto, eso sí, si la tecla R, funcionará, en, en desafíos, ahora que lo pienso, nunca me lo había planteado, siendo un objeto nuevo, supongo que sí, que no hay motivos, para que no funcione, la verdad, es que sería algo curioso, porque la partida, por sí, está siendo ligeramente extensa, para lo que es el desafío, porque ya hemos repetido, un piso y todo eso, y también, porque depende de lo que encuentres, pero, definitivamente, vale, por fin, nos sale algo informativo, mira, ya vamos en buena dirección, pero es otra cosa, que de momento, no había salido en nuestro camino, una humilde carta de información, menos mal, que por fin encontramos una, muy rico, por lo menos ese aspecto, bien, vamos a mirar la tienda, vale, es una además, un poquito especial, desde luego, eso sí, la llave mamá, llega un poco tarde, pero, todo bien, me pregunto, eso sí, tú, en concreto, en este modo de juego, cómo vas a funcionar, porque puede generarte portales, cuando con superfidentes, elementos, y yo creo que debería ser una ventaja, curiosamente, habitualmente no me gusta mucho ese efecto, pero en este modo de juego, debería ser bastante interesante, y cuando digo modo de juego, me refiero, por supuesto, al desafío, aunque se siente como un modo de juego, casi, pero eso, si nos ha comportado una habitación aleatoria, no puede ser una roja, tiene que ser una normal, y por ese motivo, no sería complicado, porque nos lleva a algunos lugares pendientes de explorar, así que, como decimos, situacionalmente, podría ser interesante, pero más allá de esto, sí que vamos a recogerte a ti, y con ello, aún me sirve hasta 5.50, velocidad de disparo, en ese aspecto, y esa carta está bien, pero no para ahora, como digo, tengo mis dudas, pero por ahora vamos a esperar, y lo que sí que voy a hacer, ya que estoy, es así, quería pasar, pero no necesariamente ahora, sino después, solamente estaba tomando un momentito para empujarte eso, pero no me alíes mucho, me refiero a mi compañero, con el tema de que tenga que elegir entre dos elementos, y justo recoja él ahí de forma impulsiva, la llave, en un momento en el cual yo quería recoger otra cosa, en un cofre o lo que fuera, pero bueno, al menos sabemos que él de vez en cuando me ofrecerá un cofrecito, y espero que eso sea un elemento clave, porque sí, hemos encontrado tienda, pero para ser justo, no es que luego tampoco el contenido, nos haya sido increíble, la muñeca está genial, pero más si lo hubiéramos encontrado antes, y lo mismo podríamos argumentar de, de la llave mamá, que si lo hubiéramos conseguido pronto, hubiera sido bastante práctica, aunque tampoco es que hayamos tenido mucha falta de recursos básicos, justo así una cosa que más hemos localizado previamente, vale, pues sí, literalmente podríamos quedarnos con esto, mi única duda es si debería, ahora mismo, o debería quedarme con la caja, pero bueno, que está bastante claro que en sí mismo el efecto está genial, cualquiera de los dos, la verdad es que pensando a largo plazo, podría tener un poquito más de sentido incluso, vamos a pasar, sí, que me quedara con lo otro, básicamente, porque para el enfrentamiento en el tramo final va a estar muy bien, pero también a poder llegar de forma directa va a estar bien, eso está claro, aunque igualmente planea guardar la carta para eso, o como mucho para salvarme de alguna cosa muy peligrosa en este piso, por ejemplo, si me llegan a convertir en el perdido y todo eso, pero bueno, ya veremos, por ahora que esté bien claro, es que está bien la carta, y si consigo el mazo, pues aún mejor por llevar un par de ellas diferentes, por ejemplo, déjame que te muestre los contenidos, pues sí, llaves si querrás hay, ya le tocaba también entregarme cosas de vuelta, que aparte, cierto es que tenemos a llave mamá, pero nos está notando mucho en el momento, no es que haya sido increíble lo que hemos ido sacando de esos lugares, vale, abrimos por aquí, y con esto pues voy a comenzar un poquito de proceso, realmente debería después poder ponerme fácilmente, y no es que quiera precisamente, iba a decir la recompensa final, pero sí que el sacar un poquito más de dinero por si acaso va a estar bien yo creo, hasta aquí, déjame que recojo, y entregamos así rapidísimo de nuevo, si tuviera para convertir eso sí, esto en llaves, ahí fliparíamos un poquito más, porque podría ser muy muy agradable, para sacar un montonazo después de cofres, que a su vez abrimos, a su vez recoge de nuevo, y así sucesivamente, vale, por aquí, un poquito me, por no decir muy me, pero bueno, por dar un poquito de uso nada más, hacemos así, y qué carta eres tú en concreto, una que nos da un poco más igual, desde luego, correcto, pues miremos esto por acá, pero por lo demás, creo que podríamos continuar hacia el jefe, y lo único, pues sí que podría técnicamente, esto va a estar bien, quedarme como decíamos con, la carga del objeto, o utilizarlo de un modo u otro, pero me estoy planteando, si tengo alguna otra opción, que me hayamos exprimido ahora mismo, y no hay mucho que pueda hacer, de forma especial, porque ninguna de las cartas, me permitía sacar a alguien, que me pida recursos, una por el estilo, creo, entonces voy a hacer así, y sí que me lleva, al jefe restante, básicamente, que es lo que me estaba planteando, y vamos a darte un poquito de caña, en la medida posible, ahí te has movido un poquitín, y por lo tanto, mi compañero no está alineado contigo, para que te dé más caña, pero por lo demás, podemos pegarte bastante bien, y enseguida susitas a poner más rabioso, y hay que estar pendientes de ello, para finalizar el enfrentamiento, vale, una genilla más está muy bien, para transformación después, pero me falta una todavía, y va a ser complicado, que encontremos ya alguna, ese corazón ahora mismo, no lo queremos, y quedan por ahí, un par de habitaciones, que puedo revisar, sin gastar, en principio, lo que sería, carga de la llave, y con ello, pues quizá encontrar, algún recurso extra, pero luego, sí que va a ser un tema, un poquito más complicado, lo que vamos a decidir, tampoco muchísimo, diría yo, porque sí que podemos correr, el riesgo de explorar un poco más, y simplemente, luego en el siguiente piso, gastar la propia carta, para ir al jefe, y en teoría debería ser madre, directamente sí o sí, eso sí, vamos a llegar con cosas, un poquito básicas, tú cuál eres en concreto, precisamente, no sé qué vas a hacer, en este, en este lugar, porque me llevarías a por el, suponiendo que funcione, de forma intuitiva, a por el feto, pero por un lado, el feto no tiene recompensa propia, con lo cual no sé, si tú me harías algo, por lo tanto, eso por un lado, pero por otro lado, esto es un desafío, entonces, pueden pasar cosas, cosas muy diferentes, y muy diversas entre sí, pero, asumo que sí que puedo probar, pues me ha dado un equivalente, del piso correspondiente, ah, de hecho tiene sentido, porque técnicamente, estamos en el piso, 5, aunque se considere, que es el 5 o 6, no está marcado como doble, así que tienes razón, eso es muy bueno entonces, puede ser algo que me dé bastante más poder, así de primera, es de una forma muy indirecta, nos estamos un poco buscando, nuestra propia fortuna, porque lo queremos encontrar en el camino, ni un solo encuentro con Satán, mira que eso, es 10% cada vez algo especial, y no hubiera sido para nada extraño, pero, ni un solo encuentro con Satán, solo dos, ¿cómo que solo dos habitaciones de carga, este efecto? No sé que tienen en mente, los desarrolladores a veces, pero, dos habitaciones de carga, al emperador invertido, ¿de qué? GG, ¿de qué? Porque básicamente, puedo spamearlo, ya no en este modo de juego, sino me refiero en general, o sea, me parece una burrada, que sean dos cargas, ¿tú sabes lo que es eso, en una partida normal? Ya sin pensar en esta, puedes sacar 500.000 objetos, una partida media, hasta que empieces a entrar en terreno de pisos, que ya te resulte demasiado molesto, hacer el enfrentamiento, pero mientras tanto, ah, vale, eso es otra cosa, en ese caso tienes razón, y me parecía a mí, que no podía ser tan bonito, y es que solo puedo hacer una vez en cada piso, retiro entonces, la sorpresa que mostrar al respecto, porque definitivamente, no es para tanto, en comparación, vale, pues con ello, como decíamos, aquí diferentes posibilidades, puedo hacer una cosa, puedo explorar con esto, y teletransportarme con esta carta, puedo hacer así, y en un momento dado salvarme, gracias a esa carta, pero como ya hemos visto, oh, que bien, mira, que bien, mira, que bien, en cambio, una tienda ya, más en condiciones por aquí, muchas gracias, pero eso, puedo salvar, de mi propia muerte, con la carta, no me refiero del impacto, que me convierte en el perdido, sino cuando ya estoy convertido, por ejemplo, esto sí que viene un poco mal, ahora mismo, un poco tarde me refiero, y luego, la cuestión es esa, que salgo de esa habitación, y aparezco más o menos donde estaba, por ejemplo, o puedo pasar por la trampilla, y con ello, pues también así elegir, si quiero regresar a por la carta previa, o lo que fuera, hay un montón de posibilidades ahí diferentes, dicho esto, no me olvido dos cosas, uno, que he dejado esto aquí, y ahora voy a llevar dos activables, y dos, quizá más importante, que he dejado esa máquina por allí antes, que está deseando que le saque partido, aunque sea, bastante tedioso con este aquí, molestándome, todo hay que decirlo, vamos, ya, pero hacemos así, y es un número de carga razonable, tiene sentido, pero no pasa nada aparte, vuelvo a regresar, aún tengo hueco para ti, sin ningún problema, y hemos dejado por aquí, una pilita, estaba a mi alcance, es mi única duda ahora mismo, no, no estaba a mi alcance, he hecho además una pequeñita, con lo cual, ni siquiera me sirve de tanto en ese aspecto, entonces hay que decirlo, hemos encontrado ya de todas formas, los dos tesoros, los dos jefes y la tienda, vale, lo principal en este piso, sí que lo hemos encontrado ya, así que esa parte, no va a ser tan viable, por lo tanto, y con ello, pues, no me acuerdo si he dejado pila, en alguna de las tiendas, creo que sí, creo que hemos encontrado un par de ellas, creo que alguna tenía pila, a la venta, de un modo u otro, de momento aquí, no es pila de forma directa, eso está claro, pero puede ser que tuviéramos en alguna de las otras, o quizá, o quizá lo estoy recordando erróneamente, también puede ser perfectamente, no, no había hecho aquí, tampoco, vale, pues, en principio no lo sé, pero de momento, déjame que mire también cuál eres tú, bueno, también me puede servir para salvarme de una situación, un poco tensa, y luego, pues, la otra opción sería simplemente, gastar un poquito más de llave, aunque eso ya sí que es más arriesgado, de cierta forma, pero aún puedo un poquito, eso sí, si hago que venga otra copia, va a ser más molesto, hombre, están las cartas estas existentes, eso sí, esa en concreto ahora mismo, no es que la busque mucho, aunque tengamos supuesto su aplicación, no es algo que busque emplear ahora mismito, si tuviera una situación donde puedo utilizarla con calma, pues igual sí, pero de otra forma no mucho, y eso sí, aquí es posible, me tengo que pinchar, si no quiero que se torza un poquito la situación, porque es una habitación terrible, si no puedes volar, básicamente, vale, y eso, quería abrir en su lugar el cofre, de hecho, pero bueno, así ha encajado la cosa, correcto, bueno, voy a regresar, podríamos intentar cargar más, pero ya sería a base de gastar más cargas, así que me conformaré con un uso más o menos humilde, que sería así, y eso sí, soy consciente de que en esta versión no puede estar lo típico, donar a las dos, por el precio de una, digamos, hombre, eso ha sido bastante más rápido de lo esperado, también te lo digo, para que lo sepas, y la otra cuestión, eso sí, es que tengo la tirita, con lo cual debería poder sacar medio fácilmente, corazones de vez en cuando, y la otra cuestión también a su vez, pues es que quiero después cambiar varias veces, con esa máquina, pero no sé que me querría quedar, alguna forma de vuelo, sí, estaría bien obviamente, como habíamos hecho antes, y tenemos mínimo una disponible, pero aparte está pensando en eso, si debería intentar sacar la tecla R, que sería algo bastante divertido en concepto, como mínimo, hubo otras cosas un poquito más humildes, todo hay que decirlo, y luego junto con esto, pues pensé, por ejemplo, la salchicha, que es un buen aumento de atributos, diversos, pero también quizá algún objeto activable, podría haber decente por ahí, porque lo de la carta mola, pero más si tienes una, que quieras activar múltiples veces, y justo la del jefe, no es algo que queramos ampliar, digamos que muchos usos, solamente darle un uso, nada más llegaría, estaría, aunque bueno, en ese piso, supongo que no podremos encontrar habitaciones especiales, de estas, siendo que es el equivalente al útero, me refiero, no creo que hayan cambiado las reglas para lo que es el desafío, y que sí que puedas encontrar tesoro y todo eso, esa es la cuestión, de momento eso sí, no quiere esta a cambio explotar, una muy rápido, la otra se niega, y así andamos, poquito a poco supongo, desde luego, no tenemos el hábito ni nada, con lo cual, no vamos a hacer mucho a nivel de cargas, y sí, podemos recoger otro tipo de alhaja, eso sí, soy consciente que dejo por ahí algunas, que podríamos haber consumido todo eso, pero no pasa nada, que no quiero tampoco muchas, la que quería justo la que ya tengo, el cubito, más que nada, entonces por favor, me dejáis que negocie tranquilamente, que sois muy pesados, y me voy a marchar ya del piso enseguida, sería un detalle por vuestra parte, la verdad es que, sinceramente, esto puede ser muy agradable, también te lo digo, eso sí, dependerá, pero de momento vamos a continuar así, me voy a quedar con esto, vale, pues tenemos ahí un misilazo, pero no es algo que buscar ahora mismo, y tenemos el anillo de papá, que tampoco es algo que ahora mismo, vaya a hacer mucha diferencia, tenemos un par de cosas por aquí, y los calcetrinos serían terribles, pero prefiero volar de forma directa y ya está, si es posible, con trascendencia, se me está acabando un poquito la paciencia, también os lo digo, amigos, está bien decirle al juego, oye, juego, mira, en esta situación, ya, yo ya estoy haciendo mis tareas, no importa tanto lo que estés haciendo tú, así que relájate un poquito, voy a recogerte a ti, tú estás bien, me puede además ayudar a evitar parte del daño, digamos, no sé si funcionaría con vosotros esto, no lo creo, pero aún así, eso es un poquito meh, esto es un poquito meh, pero bueno, déjame que voy a dar una vueltita aquí nada más, para regresar y hacer así, no quiero eso tampoco, pues una pena, pero supongo que lo único que voy a hacer ahora, va a ser, dejadme que dé la vuelta, hasta el, eso es, D6 eterno, y voy a abrir por ahí un par de habitaciones, directamente, porque quiero conseguir solamente cargas, no pido más a este mundo, que conseguir unas carguitas para mi objeto, hombre, no elijas por mi amigo, que te veo muy ansioso, está bien, que seas una persona con iniciativa, pero no seas tan ansioso tampoco, vale, no hay una habitación que podremos después huir a ella, como voy a prever, solo si tengo que tener cuidado por el tema de precisamente lo que tengo seleccionado, pero igualmente, esto debería estar correcto para que ahora dé toda la vuelta, que es otra cosa que sea un poquito pesada, cuando tienes, ah, pero claro, es cierto, el que utilizó previamente tenía más cargas, así que técnicamente, aunque tiene dos cargas solo, ese dado, uh, en serio, esto es bastante gracioso también, por esta habitación de estar de, mira donde estábamos, de cerca, teníamos ahí una oportunidad, de sacar objetos extra, para empezar, tú muere por favor, que esta es una posición, que no es un problema de, digamos, forma directa, pero sí que de un modo un poco indirecto, porque, técnicamente, ocupa espacio, y supongo que ellos pueden interactuar con él, y yo también, obviamente, yo sí que sí, y podría entrar en contacto en mal momento, eso por un lado, pero aparte, podría ser un poco generosa máquina, que deseando todos mis ahorros, toda una vida, es gracioso, porque todo esto, mientras me están atacando tres criaturas, y vienen a acabar con mi vida, y pueden hacerlo en cualquier momento, básicamente, ¿no? Eso sí, eso sí, eso ya es más agradable, que le haya estado tan rápido, aunque parte de lo que yo venía a hacer, también era un poco pensando, en otros temas un poquito indirectos, y quiero acaso el frasco, el frasco tiene su potencial, pero yo creo que ahora mismo no, creo que yo, lo que quería hacer más que nada, no es que lo crea, eso lo sé, porque sé lo que quería hacer, ¿no? Es básicamente, dejar cosas así en pedestales, para, ahora acto seguido, en un momentito, revisar por ahí otros puntos, y ya que estáis los tres, en teoría no importa tanto, que yo, spamee el objeto, porque ya sí que podemos ir de un lado para otro, un poquito, mientras me golpeen los enemigos, no hay tanto problema, esa es la cuestión, yo solo quería otras zonas por volar, pero, no quiten dejarme en esta partida, por algún motivo que yo vuele, que sea libre, en este mundo, como un pajarito volando, en una zona costera, básicamente, por decir algo, ¿cómo vais a mueros? Ahora es mi duda, existencial, vale, sí, lo digo porque efectivamente, este es el objeto que vamos a recoger hace un momento, y mola bastante el efecto, pero no hemos podido probarlo mucho en el pasado, así que, no es que lo sepa al 100% su funcionamiento, a nivel de algunos matices, y sin duda, pues nos puede pillar un poquito por sorpresa, ese viaje astral con regreso a propio cuerpo, déjame que pase por aquí un momentito, oh, que van a seguir saliendo más, pensaba que eran 3 el máximo, no sé por qué pensaba que eran 3 el máximo, pero valentemente, pueden ser más de 3 en ese caso, vale, en ese caso, déjame que marche un momentito, que tengo otros asuntos pendientes, no te preocupes, amigo, que ya si eso, enseguidita, llegamos a un acuerdo, tú y yo, que te veo que estás ahí muy tenso, y ahora estáis pues 4 por ahí persiguiéndome, de repente, se me va a torcer aquí un poco la situación, como no sea extremadamente cauto, porque la habitación me limita muchísimo el espacio de esquiva, la madre del cordero, veas tú, como me limitan ahí el espacio, esta es muy bonita esta carta, pero me la pulía pardísimo ahora mismo, está aquí al niño, apártate medio chaval, que madre mía, peor momento para aparecer en el camino, complicadito, desde luego, hay que saber un poco, leer el ambiente, y saber cuándo eres bienvenido y cuándo no, y en este caso, pues no era mejor momento para ello, permíteme que te lo diga, vale, déjame ahora a su vez, que yo regrese, sobre mis pasos, y vaya mirando 80 cosas simultáneamente, que no veas tú como sobrecargar los sentidos, tener que estar mirando, bastante, bastantes cosas simultáneamente, en la interfaz y en la pantalla, vale, estén los 4 ahí, ya lo vimos por aquí, hacemos así, y uno se ha borrado, el otro no lo quiero, así que, necesitaría 2 cargas más, en cualquier lugar, por ejemplo, este es uno, eso sí, aquí tengo que pasar, así con cuidadito, el otro me roba encima, esto lo abrimos, recoge eso amigo, que ya sé que esto es para que tú, utilices en su lugar, este, efecto, pero ahí mismo justo venía fatal, todo hay que decirlo, y mejor pincharnos incluso, por momentos, vale, y a su vez, por aquí mismo, por ejemplo, hay enemigos, perfecto, porque con eso basta, para nuestros objetivos, deja que regrese, de todas formas, me interesa mucho más aquí, donde va a parar, lo que planeábamos antes, trascendencia, no, no hay nada, de hecho, no hay nada, solo sueños rotos en este mundo, solo dolor de alma y de corazón, y otra criatura en camino, déjame que mate, un momentito, y que esquivemos todo este caos, salimos por aquí, y siguen viniendo más, ya son seis, si no me equivoco, vete abriendo la puerta, que nos vamos a pirar a continuación, dejadme que recoja un carazoncito, salimos por aquí arriba, tenemos sacrificios, pero bastantes sacrificios estoy haciendo ya, en esta vida, la verdad es que es una sobrecarga tremenda, lo que hay ahora mismo, yo pensaba que el límite era el que he dicho, que eran tres o así, pero no, puede seguir viniendo, sin ninguna pega, aquí puede seguir apareciendo, sin ningún problema, vale, pues hagamos así, no, joder, cómo está el dado, la madre que lo parió, al dado, que a gusto se quedó, cuando dijeron, lo he cagado ya, este es el resultado, es un dado que, a veces va a funcionar, y a veces no, pero, de veces cuando va a funcionar, se supone, hecho, bromas aparte, que es 30%, si no me equivoco, de probabilidad, de que funcione, 30% de que se borra, que se borra, quería decir, y 70% de que funcione, así que no me creo por un momento, lo mucho, que ha fallado, en estos casos, o sea, me parece, vamos, sorprendente, desde luego, muy, muy sorprendente, pero bueno, la cuestión es que, efectivamente, a veces hay que aceptar, que ha llegado tu momento, de irte al siguiente piso, madre mía, madre mía, madre mía, debería estar el enfrentamiento, ya como completado, yo creo, sinceramente, ya debería contar como completado, en fin, vamos a ir, vamos a abrir por aquí, primero, eso es lo que he buscado yo, y es que las normales, no van a estar, supongo, pero sí que podemos, en cambio, que menos, encontrar, algunas, espera, déjame ir a la vuelta completa de nuevo, por favor, así sacamos arañitas, y pongo el de 6 normal, pues eso, de las rojas, deberíamos poder encontrar eso, sí, ya había preparado ya, todo lo bonito aquí, para que lleguemos a un acuerdo, tú y yo, y hagamos algún negocio interesante, y vas y me haces esto, y te quedas tan ancho, al menos una inmunidad temporal, estaría muy bien, también supongo, si tienes inmunidad temporal, podrías hacer una cosa, y es, cuando te encuentres, con madre, que por cierto, si utilizo la carta, ahora que lo pienso, como lo que va a haber primero, es el agujero para bajar, no sé si me vas a llevar, al propio enfrentamiento, o a la bajada, porque si es la bajada, está genial, porque puedo planear, desde ese punto, cómo explorar el resto, pero no lo sé, ahora que lo pienso, fríamente, y tampoco sé si habrá otro enfrentamiento, aparte de, el inicial, esa es la otra cuestión, pero si voy a dejar que, en este caso, no lo recoja, y voy a recogerlo yo un momentito, porque aún puedo encontrar, por supuesto, cosas útiles, creo que voy a explorar un poquito, en cada dirección, básicamente, y luego probablemente, pues, ok, me sirve, aunque ahora mismo justo no tanto, te hay que decirlo, podría cambiarlo, por lo tanto, van a ser bastantes habitaciones, de carga, pero bueno, no eres increíble, pero me vas a ayudar un poquito, mínimo, así que voy a confiar en ti, te voy a poner un, un punto ahí, de confianza, en este mundo, y espero que, por ese motivo, te portes excelentemente, recoge eso, por favor, cofrecito, pero mejor, si me entregas un cofre, dorado, o algo como esto, amigo mío, pero lo que voy a decir, es eso, que si voy a utilizar la carta, después, a ver qué pasa, y si me lleva a madre, pues bueno, a eso iremos, y si me lleva en su lugar, a la antesala, pues mejor que mejor, y desde ahí podríamos planear, y si me lleva a otro enfrentamiento, pues también tenemos un poquito, con nuestra información del piso, en sí mismo, vale, me lleva a la antesala, como me suponía, y me sirve entonces, para explorar el resto, con cierta calma, y al menos tener eso, como referencia, que viene muy bien, de todos modos, no quiero ser más grande, ahora mismito, ni mucho menos, sí que estaría bien, conseguir otro activable, porque, el dado infinito, mola mucho, ha llegado muy tarde, eso sí, pero mola mucho, pero, yo creo que ya, pues eso, no voy a aprovechar tanto, y la caja de arañas, pues también mola, pero, durante un enfrentamiento, en general, pues no vas a estar activándolo, precisamente, de forma constante, ni mucho menos, entonces, si encontramos, por ejemplo, una biblioteca roja, estaría increíble, ahora mismito, ¿no? Mismamente, pero, más allá de eso, como he dicho, aunque por defecto, no deberíamos encontrar, las habitaciones correspondientes, como es un desafío, con correr las propias, por momentos, me está causando cierta intriga, ¿no? Si verdaderamente, no podremos, o sí que podrán aparecer, eso sí, entregarte a ti, básicamente, algunos recursos, antes de ir al jefe, también tendría sentido, para que saques un mini ejército, aunque bueno, por mucho que saques, muchas moscas y arañas, se pueden inmolar, acto seguido, contra madre, nada más llegar, y que no hagan absolutamente, casi nada, me interesaría más, un bebé podrido, de hecho, a estas alturas, que además, creo que me daría transformación, tengo un par de ingredientes, así que debería contar, creo, con el tercero, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero veo que no, que no estás muy cooperativo, ¿eh? Madre mía, suele pasar, de todas formas, eso no me, digamos que extraño, lo más mínimo, ni por un momentito, sé que he dejado en la llegada, la carta correspondiente, duplicar, pero tampoco creo que vayamos a gastar, tanto dinero igualmente, de todos modos, y con ello, pues claramente eso, tenemos la localización, tenemos incluso un poquito de vida, por ahí alrededor, pues si nos hiciera falta, para el propio enfrentamiento, estaría genial encontrar, de hecho, alguna carta, para el combate, típicas de aumentar tu daño, cosas como esta, estaría muy, muy bien, de hecho, incluso podría hacer algo muy interesante, si me encuentro una de esas, que es, llegar al enfrentamiento, y, tirarla al suelo muy rápido, sacar una copiastra con el de uno, y así poder activar dos, es un poco enrevesado, si lo comparamos con la carta en plan, que teníamos antes, pero, pero también es una forma, un poquito más inusual, de utilizar, el dado infinito, en esa situación, y a la vez, pues algo que tiene mucho sentido, probablemente, y luego la otra cuestión, es si sustituyamos inmunidad temporal, especialmente si pudiéramos recargarla, con mucha frecuencia, tener a mi hermano por ahí atacándome, puede ser muy efectivo, contra un jefe tan voluminoso, diría yo, pero ahora mismito, da la situación en cambio, pues no debería, digamos que, poner un enemigo más en la habitación, que me la pueda ir a parda, así que, yo creo que en su lugar, estaremos pendientes, de no activar su presencia, si podemos evitarlo, así que con la llave, mamá, la verdad es que esperaba, que en un par de cofres, que hemos abierto por ahí, encontrábamos de golpe, muchos más recursos totales, lo suficiente, para hacer algo tipo, usar el de 20, mismamente, y ver que sacábamos, a partir de ello, pero no ha encajado mucho, ese aspecto, desde luego no, y quedabas pendiente tú, y teníamos esta inmunidad, pero es una, pequeñita, pero bueno, por si acaso me va a llevar así, no voy ni siquiera a intentar optimizarlo, de duplicar, porque no creo que habíamos aprovecharlo tanto, de todos modos, eso sí, así mismito, dejamos de nuevo la caja, para ser justo, estamos en contra de la habitación, no quiero ser muy bocazas, que están siendo, relativamente sencillas, de limpiar, y de un modo, que resulta bastante seguro, a fin y al cabo, pero cosas como eso, por ejemplo, cuatro recursos, se me hace raro que fuera, a estar aplicándoselo, la llave mamá, no tengo que parar a salir, una cantidad de 10 cada vez, pero, cuatro, parece poquito, sinceramente, todo hay que decirlo, vale, pues una más, de momento puedo seguir, y tenemos una tienda, la verdad es que llaves tengo, mi única duda existencial, es cuán efectivo sería esto, en el propio jefe, si yo lanzo llaves, por ejemplo, si van a hacer bastante daño, o no, o qué, pero si quería, que las arañas ya, van a quedar un poquito más obsoletas, así que es el momento, que hagamos así, y técnicamente, puedo salir aquí fuera, y hacer así, y duplicar algunos compañeros, que no está nada mal, y ahora, te recogemos de vuelta, y así mismo, y te cambiamos de nuevo, llegas tardísimo, pero tardísimo, tardísimo, te voy a recoger, venga, así, porque, lo que estamos cambiando, claramente, tiene en cuenta, el conjunto de objetos, y, si bien las tiendas, de este tipo, pueden darte cosas, mucho más inusuales, claramente, como decimos, se está aplicando, lo de la propia tienda, con esto, quiero decir, que no creo, vayamos a sacar nada tan impresionante, aunque hay unas cuantas cosas de la tienda, que no han aparecido, y por lo tanto, eso otro, podría ser un poquito más interesante, potencialmente, por lo menos estable, en su funcionamiento, y luego, pues, estaría otra posibilidad, muy, muy, alocada, podríamos decir, que es, de lo que tenemos, usar, por ejemplo, el D4, o algo como esto, pero, tampoco estamos mal, no como para hacer eso, tenemos atributos, bastante decentes, es más, una cuestión, de que con un par de cositas más, estaríamos ya increíbles, pero, de por sí, mal no estamos, me sigue sorprendiendo, lo poco que hemos encontrado, a nivel de habitaciones, rojas inusuales, en el total de la partida, pero, por lo demás, todo bien, de todos modos, y así, avanzaremos, hacia nuestro destino, yo creo, y sobre todo, pues eso, un activable final, que encajará más, con lo que tenemos, pero, esto va a ser, y eso se traduce, en, puedo hacer esto, de una forma más cómoda, a ver, déjame un momentito, jueguito, que recoloque esto, así puede ser, así puede ser, perfecto, pues así va a estar la cosa, ya para terminar, supongo que para agotar posibilidades, las que hemos dejado por aquí, voy a entregarle, lo que tengo literalmente, en el inventario, a este chaval, a ver qué opina al respecto, y si decido darme, un compañero final, pues genial, si no, pues mala suerte, no me fío mucho realmente, de este tipo de criatura, a nivel de que nos dé la recompensa final, pero nunca se sabe, quizá justo nos ofrezca algo, puede ser amigo, puede ser quizá, ya si eso, antes de que, el número llegue a cero, no va a ser el caso, no, vale, pues en ese caso, me pido así, tal cual, entonces como digo, esto en teoría, va a ser bastante decente, pero no sé, si me merece la pena lanzárselo, o técnicamente, estoy pariendo mi tiempo, como quien dice, a nivel de usarlo en combate, voy a lanzar algunas, eso sí, veo que la animación, tarda bastante en ocurrir, no puedo spamearlo, por ejemplo, pero bueno, voy a estirar a hacer igualmente, por qué no, ya que no es algo que habitualmente suele hacer, pues por qué no hacerlo en esta ocasión, me gusta ver el numerito, aunque sea, para ver cuán efectivo será realmente, ostras, cuidado, que esto, hacía tiempo que no nos lo hacía, y definitivamente era un ataque, que en su momento había que tener muy en cuenta, pero, generalmente si ha de bastante daño, a veces no da tiempo, justo se ha quedado ya las puertas, desde luego, y lo ha conseguido hacer, vale, es gracioso, porque eso sí, está mi cuerpo ahí, todavía, creo que esto es que ahora tengo un golpe gratis, no estoy muy seguro de cómo funciona, de viajar hasta el aspecto concreto, pero creo que sí, como esté fuera de mi cuerpo, ahora tengo un golpe gratis, y luego regreso o algo así, puede ser algo así, vale, sí, así funciona exactamente, eso sí, ya estaba todavía intentando lanzarle ya, espía, no me quedan, básicamente, así que no puedo lanzarle llavecitas que no tengo, la verdad es que cuando eres tan pequeño, cuesta un poco más esquivar, porque ya hemos dicho que eres tan pequeño, que literalmente, no puedes dónde está el hitbox, puede ser que esquives accidentalmente, pero también que precisamente, no puedas esquivar correctamente, por el sinfimo motivo, y más cuando llevas un grupito, de compañeros y demás, porque identifica entre ellos, dónde estás exactamente, básicamente, cuidado, eso sí, justo en esta oleada, estamos ahí en medio, con espacio de sobra, aunque me puede pillar igualmente, está como muy holgado el espacio, madre mía, madre mía, y que tenso hasta de repente, cuidado, que viene por ahí, y por otro lado, y cae donde le toca, por supuesto, eso sí, te está costando, se nota que no traemos mucho daño, realmente, estoy voy a ponerte alguna bombita, pero tampoco que tenga muchos efectos de bomba, realmente, ah, justo al final, qué pena, qué pena, justo al final, con lo bonito que hay de problemas, vale, pues así mismito, un par de golpes, como digo, ni me veía por momentos, así que tenía que calcular más o menos así a ojo, pero si no teníamos vida más que sobra, o sea, en ese aspecto de hacer el problema, teníamos la carta incluso, pues si queríamos activarla, y con ello, pues ha ido bastante decente, el propio enfrentamiento, muy mejorable, pero como decíamos, casi ni se nos veía, dicho esto, por el camino, la verdad es que, para empezar, me ha sorprendido lo extensa que ha sido la partida, porque mi idea era que las sentimientos habían sido muy largas, e iba a jugar este desafío también para cambiar un poco el ritmo de las partidas, que fuera un poquito más cortita, porque en teoría son cuatro pisos, y no debería lagrarse mucho, pero bueno, hemos tenido la opción de repetir piso, que sí que yo creo que ha sido clave, porque de otra forma hubiera encontrado poquísimas cosas, y por otro lado, hemos estado limpiando bastante con la persecución de los múltiples hermanos, que para empezar eso, yo pensaba que podían seguirte solo tres, por gente que había mencionado eso, pero aparentemente pueden ser, no sé si infinitos, pero por lo menos muchos más, ya os tengo que sumar, que además eso, tienes que a veces tardar un poquito más en hacer hasta el, puedes andar esquivándoles, y luego haciendo la propia tarea, por ejemplo entregar sangre o lo que fuera, pero más importante, porque como ya hemos dicho, no me ha salido casi nada, lo que verdaderamente podría ser decisivo, hemos tenido solo un encuentro con los ángeles, ninguno con Satán, y justo en ese caso me han ofrecido completa basura, te puede salir por ejemplo Satán, una habitación de estas rojas que sea, de ese tipo, y con que te ofrezco un efecto perforante, no te digo ni siquiera los objetos más poderosos, ya irías mil veces mejor a nivel de aprovechar el propio daño, o un par de objetos buenos, cualquier posibilidad de ese tipo, y hemos encontrado eso, en general pues hemos revisado más bien, un montonazo habitaciones, al final sí que hemos encontrado unas cuantas tiendas, pero tampoco han sido tan buenas como pueden llegar a ser, he visto alguna captura de pantalla, de lo que serían las que pueden aparecerte, y algunas increíbles, mejores incluso que las del propio Keeper alternativo mismamente, y luego también ha habido otra ocasión, en la cual estaba pensando que, los tesoros que también te pueden a veces dejar recoger dos objetos, y cosas como esta, pero tampoco nada de eso, con lo cual sorprendentemente poco, más que suficiente de todas formas, y sí que a nivel de vida en general, yo ahora os he encontrado una gran cantidad de ese recurso, tampoco hemos podido sacrificarnos apenas, nada por el estilo, que también es algo que te invitaría a hacer, porque en principio pues con tanta vida por el piso, mientras no haya llegado tu hermano, puedes estar sacrificándote tranquilamente, así que echaba falta un montón de cosas, aún así me ha divertido mucho el modo de juego, y sí que estaría dispuesto a rejugar en alguna ocasión, pero definitivamente quizá no ha sido muy representativo, de las expectativas que tenía, o de lo que sea ya la media de partidas, en este propio reto, con ello como siempre, eso sí que agradeceros por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo, también espero que os haya gustado, y por lo demás si queréis si os apetece, nos podríamos ver a su vez en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo. Gracias.